Tesla, SpaceX, Elon Musk actualmente invirtieron en Bitcoin, pero están abiertos a explorar otras inversiones en criptomonedas. ¿Qué caso harías para Cardano? Si realmente les importa la energía alternativa, la sustentabilidad, reducción o neutralidad de carbón, no puedes estar en un sistema donde no hay un mecanismo construido dentro para restringir el consumo energético. Con la prueba de participación, el consumo energético es negativo. ¿Querés minimizarlo? Si podés hacer la misma cantidad de cosas en una Raspberry Pi como podés hacerlo en un gran servidor, vas a hacerlo en la del Pi, porque en última instancia ese costo de servidor energético viene de tu presupuesto. Con la prueba de trabajo con cualquier innovación con la que aparezcas para optimizar el poder, simplemente construís más ASICS, porque siempre es 30% más eficiente energéticamente. Genial, compra 30% más. Continúas agregando al trabajo porque querés más poder de hash. Más poder de hash, mayor parte de la torta. Así que no tenés un componente de ahorro energético. Sé que la gente está diciendo, bueno, hay un montón de energía despreciada en la red y esto como que está incentivando el utilizamiento de ese desprecio de energía y es una mejor manera de almacenarlo en vez de Bitcoin, porque ahora lo estás almacenando como Bitcoin. Ok, quizás haya algo de verdad en eso. La energía es un punto crítico para vos. Exactamente. La energía es un punto crítico para mí, con Tesla, porque afirman ser una compañía de energía alternativa. A menos que pueda ser el caso que la proliferación de Bitcoin legítimamente va a proliferar batería, solar, eólico u otras cosas, entonces probablemente es bueno para ellos solo focalizarse en la criptonea más eficiente energéticamente posible. De lo contrario, estás exacerbando el calentamiento global. Estás exacerbando consecuencias ecológicas. La otra cosa es que Bitcoin es la menos programable de todas las criptomonedas. Si quieres hacer cosas interesantes, sexys, únicas, digamos que Tesla, por ejemplo, quiere comenzar a hacer BABB para autos antónomos y hacer que los vehículos hablen entre sí y se conecten a 5G. O imagina si quieres construir una moneda telco o alguna clase de moneda 5G. Querrás construir una capa IoT y una red. Simplemente no hay manera real de hacer eso con Bitcoin, con la manera en que está diseñado. Así que necesitas infraestructura fundamentalmente diferente para crear tal token, regular tal sistema y hacer que estas cosas negocien autónomamente y hagan negocios entre sí. Sin tax dexes, monedas estables, toda clase de mecánicas para hacer algo así posible. Bueno, eso es realmente beneficioso para Tesla, si pueden resolver eso. Porque pueden crear un esquema de incentivos de compartición de información donde los coches están hablando entre sí, incluyendo coches de otra marca como GM, Ford. Ahora, de hecho, pueden obtener datos de esos autos a través de un mercado, un intercambiador, por el beneficio de la conducción autónoma, por el beneficio de entender las condiciones de los caminos o por la mejora de la seguridad, etc. Así que depende. Estás aquí solo para especular, estás aquí para utilizarlo como otro medio de intercambio o de hecho querés construir infraestructura en esa cosa. Cuanto más cerca estés de la utilidad, más lejos llegarás en caminos y tardas más programabilidad. Así que tiene mucho más sentido ser un fan de Ethereum o Cardano, que es ser un fan Bitcoin. Así que ser prueba de participación y tener capacidades de contratos inteligentes. Sí, y es por eso que fuimos sobre Ethereum, porque son prueba de trabajo. Gracias por ver el video.